Vendrá el Señor y temblará la tierra Temblarán en su voz de roca y tierra Y villarán las rosas alborís Y de insonible tétricos horrores Vendrá el Señor, más no como antes vino Humilde, pobre, placido y bedigno Manso acordar que a los otros verdaderos Se entrego y dirme Porque así le blu Música 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 Música